Es importante llevar adelante un ritmo de obra que se van realizando a través de convenios con la Dirección Provincial de Vialidad, con el IPRODA, fondos propios también tenemos algo que vamos llevando adelante y la provincia que también mantiene un ritmo de obra también en distintos lugares, tal el caso de construcción de centros comunitarios, de polideportivos, plazas, iluminación también que se llevan adelante a través de la Unidad Ejecutora Provincial con veredas e iluminación de calles y avenidas que se va llevando en un ritmo importante y que también más allá de por ahí la calle que tiene mayor tránsito también se está buscando aquellas que conectan con escuelas y barrios para que pueda lograr el vecino tener mayor tranquilidad al transitar y a su vez también en el horario nocturno ocupar lo que hoy tanto en Bogotá, está la luz LED que lleva modernidad al tránsito y seguridad al vecino que puede ir usufructuando estos beneficios.